Después de tantas noticias catastróficas, conflictivas, polémicas, desavenencias en torno al vecino, sí, el país que está justo del otro lado, recibimos una buena noticia que viene de, viene señores de Estados Unidos, que en apariencia es una mala noticia. Guy Philippe es un perfil de guerrillero insurgente que estuvo involucrado en varios golpes de estado en el vecino país. En Norteamérica lo acusaron de tráfico de aquello, en fin, lo capturan, se lo llevan, lo condenan y de buenas a primeras cuando solo los expertos en el tema del vecino país sabían quién era él. Pan, liberan y envían al vecino país a Guy Philippe. Cuando supe eso dije, no, espérate, me puse chivo. Bueno, pues, adivinen qué. Ahí apareció Guy Philippe en las instalaciones del canal del río Masacre, animando a las masas, diciendo que su país es tan glorioso que pueden hacer tantos canales ellos quieran, si así se lo disponen. Pero dijo algo que me agradó y me queda claro que Guy Philippe fue enviado a ese país con intenciones de convertirlo en presidente. Dijo que República Dominicana y el vecino país no tienen por qué estar peleándose. Dijo que República Dominicana y el vecino país tienen que vivir en paz. Y eso me parece fenomenal. Hay que tomarle la palabra a Guy Philippe. Olvidémonos de que supuestamente era un guerrillero. Bueno, olvidémonos de que era un insurgente. Olvidemos que los gringos lo etiquetaron como responsable de tráfico de armas y sustancias ilícitas. Porque los gringos lo soltaron y lo han enviado a ese país a una misión estrictamente política. Eso está a la vista de todos. Entonces, vamos a tomar la palabra a un individuo que tiene conexión con las masas, que tiene arrastre, pero que a diferencia de Claude Joseph, no ha llegado al escenario con un discurso promoviendo que las masas de su país sientan odio hacia nosotros. Tenemos que ser pragmáticos. Ese es el tipo de figura que tenemos que desear para ese país. Una figura que no sustente su arrastre político en suscitar la animaversión hacia República Dominicana. Porque Claude Joseph, sin ese discurso, anti República Dominicana es nadie. Barbecue necesita ese discurso como uno de sus... no es el principal, pero también lo necesita. Y queda claro que viene un enfrentamiento entre Barbecue y a quien yo voy a llamar en lo adelante, el Mesías de ese país. El Mesías. Pero para que usted pueda comprender cómo están las cosas en el vecino país, vamos a dejarle ahora en compañía de un reporte que nos preparó Alexander Galvez. Es reportero, periodista haitiano. Desde el vecino país nos tiene informaciones de último minuto. Yo quería primero hablar del fenómeno Guy Philippe. Pero ya usted sabe cómo están las cosas. Guy Philippe, un discurso de exhortación a la armonía, la convivencia armoniosa entre República Dominicana y Haití. Eso es positivo. Vámonos ahora con el reporte de Alexander Galvez. Buenos días, Sanerio. Buenos días a todos los amigos de esta página importante, de este programa tan importante, que es un programa informativo que está en el interés de todos. señores, la justicia haitiana tiene ya un mandato detrás del ex candidato a presidencia de Haití, Jules Celestín, que era hijastro de René Prival y también director del Centro Nacional de Equipo en Haití. Mientras tanto, en su contra está pesado muchos actos de corrupción, donde en este momento él está encendido a la justicia haitiana, pero la policía lo están buscando, no aparece en ningún lado. Se teme que ese se encuentre en Santo Domingo y él tal vez aprovechó los días feriados de la Navidad y también del Año Nuevo para entrar en con Dios Santo Domingo, lo que dice a la prensa de las calles. Sin embargo, no es afirmativo que él esté en Santo Domingo, pero sí se sabe que él no está en su casa y no aparece por ningún lado en Haití. Mientras tanto, el ex Jules Celestín se dice una persona que era muy apegado de su partido Lapeche, pero en este momento él está desaparecido políticamente, ya que en su contra está causaciones de corrupción cuando éste era director del Centro Nacional de Equipo. Por otro lado, señores, Ariel Henry, que usted sabe que se ha comportado en Haití como el dictador número 3 que pasó en el gobierno haitiano, no quiso ir ante el fiscal para responder sobre las acusaciones sobre la muerte de Juvenil Moise, ya que señores, Ariel Henry en su teléfono fue encontrado varias veces cuando él tuvo comunicado en comunicación con la persona que está condenando de por vida en Estados Unidos, hablando del eleccionador John Joel Joseph, que fue condenado de por vida. Sin embargo, el presidente haitiano está criticando el comportamiento del presidente haitiano que no quiso ir ni siquiera en el tribunal, invitó al fiscal a su casa para entenderlo, para comprenderlo, para amarlo, para quererlo, tal vez, pero no hubo ningún resultado sobre esa visita. Ahora bien, la prensa haitiana está verificando el porqué el presidente haitiano, ya que él es presidente, senador, diputado, y a la vez ministro de interior, ya que este para él, la justicia está debajo de sus pies y él está encima de todo. Entonces, se está diciendo en qué estamos en este momento, porque el presidente haitiano, el que está para sí manejar y enseñar las buenas costumbres a la sociedad haitiana, pero él negó de ir ante el fiscal, porque su nombre está citado, según él, él es inocente, sin embargo, en el teléfono de los culpables, que están condenados por el gobierno norteamericano, también aparece su nombre. Mientras tanto, señores, quiero decirles que ayer fue trasladado hacia la policía central de Haití, los tres haitianos que fueron apresados en Mirevale, esas personas fueron apresados después que salieron de Elías Piñas, por la vía de Carizal, con tres sacos de carne, de pollo, a la policía verificar las carnes, tenían 10.000 municiones adentro de los tres sacos. La policía informó que esas personas están bajo la investigación, por eso ayer fueron trasladados a Puerto Príncipe para su investigación. Una vez más, el teléfono de diciembre de 2023, los tres fueron apresados, ya que ellos salieron de Elías Piñas en compra de carne de pollo, sin embargo, los tres sacos contenían 10.000 municiones, según la Policía Nacional de Haití. Mientras tanto, para este año 2024, desde aquí envió un saludo oficial para la Presidenta de la República Dominicana, Luis Abinader Rodolfo Corona, y también la Primera Dama, el personal de la Presidencia Dominicana, el personal del Ejército Dominicano, la Presidencia Dominicana, el Ministro de Defensa Dominicano, y también a todos los periodistas, sea radio, televisión, periódicos, a todos, que yo soy un hermano de todos, y a mí, ellos me quieren a mí personalmente. Por esto, desde aquí le envío un saludo, un cordial bienvenido al año 2024. Pido a Dios salud, pido al Eterno paz por todos ellos, porque son mis hermanos. Por último, señores, quiero pedir a los hombres, señores, respeto para las mujeres en el 2024, ya que ustedes saben que 2023 fueron años duros para las mujeres, pero para el 2004 espero de ver a ella caminando, trabajando, trabajando, estudiando, con respeto y con sabiduría. Y desde aquí, desde Haití, grito no al matado de las mujeres y también respeto para ellas, porque esas mujeres dominicanas son una vida, una vida eterna para los hombres en las casas, en el colegio, en la clínica, en los hospitales, en las calles, donde quiera. Por esto, este 2024, para esas mujeres, respeto y amor, especialmente para la familia dominicana, en especial las mujeres dominicanas. Señores, feliz año nuevo para todos, a Neuris de los Santos, mi hermano Mingo. Hay que decir, señores, el único amigo hermano de Haití que tiene a Neuris de los Santos, se llama Alexander Gárvez. Buenos días. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de $1,000 en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de $1,000 en el 829-741-361. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Señores, la Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una Farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy de bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa. Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Le preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocio. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos vamos a jugar a eso. Nadie sabe si Dios nos ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego en la garra 4. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscar. Le digo, ay Dios mío, yo no hay ticket. Que por ningún lado aparecía el ticket. Sí, la nieta me llama. Mamá, mamá. Apareció el ticket. Digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación porque ahí uno me da muy grande. Remodelar mi baño, que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra 4. Ay, porque el autodón premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al autodón. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen el agarra 4, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agarra 4 del autodón. ¿Qué? Del autodón. No. 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 No.